Pregunta oral al presidente del Consejo de Gobierno sobre reunión celebrada días antes de la operación fúmica formulada por don Óscar Urralburu Alza del Grupo Parlamentario Podemos. Para formular la pregunta tiene la palabra el señor Urralburu. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, señor presidente, entre sus muchas responsabilidades existe una y una pequeña que es rendir cuentas. Rendir cuentas ante la ciudadanía, aquí en esta Cámara, pero también ante la operación pública. Sabemos que no le gusta responder a este tipo de preguntas, pero esa es su responsabilidad. Como la nuestra es formularselas. Señor presidente, se hizo público que el pasado 24 de octubre del 2014, cuando usted era consejero de Educación, en la misma consejería de Educación que usted dirigía, en el despacho concretamente del director general de Planificación Educativa, el señor Ujaldón, responsable de formación, tuvo lugar una reunión entre su jefe de gabinete, el señor Ujaldón, y responsables de las empresas EICO y Madiva, implicadas en la trama pública. Señor presidente, este hecho hace que nos surjan preguntas, muchas preguntas. Y nos parece fundamental que nos las pueda responder. Creo que nos las debe responder. ¿Tiene usted conocimiento, señor presidente, como consejero de Educación, de que en su consejería se celebró una reunión entre el asesor, su asesor, su jefe de gabinete, el señor Conesa, el director general de Planificación, el señor Ujaldón, y representantes de estas empresas implicadas en la trama pública? Muchas gracias. Gracias, señor Uralburu. Para contestar, tiene la palabra el señor presidente. Gracias, señora presidenta. Señor Uralburu, mire, esa reunión nunca se produjo. Nunca ha habido ninguna relación contractual con las empresas o las personas a las que usted ha hecho referencia. Nunca ha habido ningún pago. Nunca ha habido ningún tipo de relación de trabajo. Nunca ha habido ningún encargo. E insisto, eso que usted dice que se publica nunca se produjo y así se ha demostrado. ¿Qué pretende? ¿Por qué hace esto, señor Uralburu? ¿Por qué lo hace? ¿Usted no tiene límites? ¿Cuáles son sus límites, señor Uralburu, después de hacer esta pregunta y saber lo que acabo de decirle? Gracias, presidente. Para repreguntar o replicar, tiene la palabra el señor Uralburu. Muchas gracias, señora presidenta. Señor presidente, sigue jugando con las palabras, sigue echando balones fuera, sigue mintiendo por activa o por pasiva. Y sin afrontar la realidad. Mire usted, puedo decir que todo esto es una conspiración, una conspiración enorme contra usted, una conspiración policial, de la Guardia Civil, de la Audiencia Nacional, que se ha inventado incluso un testigo. Pero, sinceramente, con su currículum y con el currículum del partido al que pertenece, si tengo que elegir, si tengo que elegir de verdad entre su currículum y el currículum del partido, que está siendo investigado también como organización criminal en la Audiencia Nacional, y si tengo que elegir entre eso y el informe demoledor de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que recoge 13 correos electrónicos, una docena de llamadas telefónicas suyas, documentos en formato digital, 35 mensajes de telefonía, la declaración de un testigo en la que se explica y se detalla paso a paso todo el proceso de negociación, seguido por usted, su equipo, con las empresas, para formalizar un contrato de lavado de imagen que se iba a justificar en su pago con cursos de formación. Por eso es tan importante esta reunión y por eso, precisamente, le preguntamos por esta reunión, porque ahí se estaba firmando, precisamente, este contrato y se iba a reputar a gastos de formación, responsabilidad del señor Bufaldón, de esos 36.400 euros. Señor presidente, compartimos con usted la preocupación por los testigos falsos, por los montajes, pero nos preocupa más que los testigos falsos los que no aparezcan o los que, sinceramente, estén muertos de miedo, señor presidente. Porque en esta región, en esta región, señor presidente, existe miedo, miedo de declarar contra usted, miedo de presentarse, Sí, señor presidente, miedo de defender claramente la democracia. Y cuando, por favor, un momento, por favor, por favor, guarde un silencio, guarde un silencio, por favor. Gracias, señora presidenta. Señor presidente, el miedo es lo que pone en riesgo la democracia. El miedo, no las preguntas de la oposición. El miedo, señor presidente. Lo que pone de verdad en riesgo la democracia es el miedo y las mentiras. Las mentiras como las que llevamos años escuchando en su partido. Esta semana de Rita Barberá, la semana pasada de De Guindos, de Soria, antes de Barreiro, antes de Bárcenas, de Rato. Lo que pone de verdad en riesgo, de verdad, la democracia es la ley del silencio que ha impuesto usted y su partido en esta región nuestra de Murcia. Los comportamientos mafiosos, sí, señor, sí, señor presidente. Destrozar pruebas, por ejemplo, destrozar discos. Vaya terminando, señor Lugarberú. Tener cuentas en Suiza, amañar contratos, eso de verdad pone en riesgo la democracia, en definitiva, la corrupción. Por eso, señor presidente, es tan importante que usted responda. Y se lo vuelvo a preguntar. Dígame que usted no ha tenido ningún vínculo con la trama pública. Dígame luego. Para dúplica tiene la palabra el señor presidente. Señor Lugarberú, que no se lo escriban todo, que luego no le queda tiempo a adaptarse a lo que ha escuchado. Claro, ha tenido que leer lo que llevaba escrito. Mire, por decencia política usted tendría que haber retirado la pregunta. Usted ha aprovechado a un farsante. Usted, en la intervención que hoy ha traído a esta Cámara, la ha traído en base a las declaraciones supuestas de un farsante para seguir con sospechas, ruines, mafiosas, injurias. En eso ha basado usted su brillante intervención esta tarde. Incluso faltando lo que es mucho más grave al respecto de esta Cámara. Porque sabe usted que alguien que se basa en ese tipo de personajes supuestos, con tan faltos de rigor, y lo trae a este Parlamento, al Parlamento de todos los murcianos, es una falta de respeto incluso a este Parlamento y a lo que representa. Usted esta tarde ha traído basura al Parlamento. ¡Basura! 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 Mire, señor Lugarberú, acuérdese, esta tarde usted ha rebasado una línea. Una línea que va a marcar el resto, lo que quede de su carrera política, que eso no soy yo quién, para aventurárselo. Yo sé lo que le convendría a la región, desde luego. Y también hay un límite hoy que usted ha rebasado, que es de su credibilidad, que es mucho peor que eso. Las acusaciones a las que usted ha hecho referencia, ha aludido, aluden, insisto, en un papel que escribe a alguien que miente. No quiero pensar que usted lo sepa. Luego hablaremos de eso. Falta la verdad cuando afirma que se produjo esa reunión. ¡Falso! ¡Falso! Y es difícil demostrar una falsedad tan grande. ¡Muy difícil! Falta la verdad cuando habla de unas acusaciones enrevesadas y con chapucera argucia para intentar hacerme daño político. Falta la verdad cuando dice ese señor supuesto que era funcionario de la Consejería de Educación. Nadie de la Consejería de Educación responde a esa identidad, al menos en los últimos diez años. Falta la verdad y miente hasta en su nombre, hasta en el nombre. Y cuando el juez le llama para que, incluso con protección como testigo secreto, confirme esas acusaciones, no se presenta. Engaña en el nombre. No es capaz de mantenerla, ni de defenderla, ni de acogerse a ningún derecho. Y no acude al llamamiento del juez. Y, sin embargo, el único que le da crédito a esas acusaciones es usted y, además, las trae al Parlamento, señor Urralguro. Por eso le preguntaba cuál es su límite. ¿Dónde tiene usted el límite? ¿Cómo es posible que mantengamos esa acusación interesada, esa duda, esa calumnia que algo queda? ¿Cómo es posible que aproveche usted ese escaño para hacer ese homenaje a la basura política que ha hecho usted con su intervención? ¿Cómo se sostiene eso? ¿A quién le ayuda? ¿Quién le está ayudando en esto, señor Urralguro? ¿A quién beneficia usted o quién le está beneficiando, señor Urralguro? No entendemos. Habla usted de supuestas acusaciones e interpretaciones. Y termino, señora presidenta, antes de que me llame la atención. Pero unos segundos solo. Mire, condenan a tres años de cárcel a dos ediles de Ganemos en Valdemoro. La Complutense suspende a Monedero por sus asesorías en Venezuela y Ecuador. Hay que ocultar que Monedero ha estado financiando la tuerca con el dinero de Venezuela. Todos estos son titulares de la prensa, que a usted no le gustará. Las cuentas pendientes de Cañamero con la justicia. Podemos intento impedir por la fuerza que se hizo la bandera de España en Alcorcón. Echenique fue reincidente. Mantuvo a su asistente en 2012 sin contrato ni seguridad social y repitió en 2015. Iglesias cree que la actuación de Echenique ha sido un ejemplo de moral. Venezuela pagó siete millones para impulsar cambios políticos en España, señora presidenta. Ustedes llevan quince días. Esto es lo que han dado de sí. Este es su partido, su jefe y los que cobran de Venezuela. Yo, de momento, lo único que se ha probado es que hay gente contra mí ruin que usted ha aprovechado esta tarde. Muchas gracias. Gracias, señor presidente.